Música Estaba pescando con carnada Y empecé a pescar con señuelos Porque uno de los pescadores de la zona Me había dicho que había roto su record personal Hacía como una semana De 44 pulgadas Y empecé a intentarlo De todas las maneras Estuve casi Media hora Intentándolo hacia varios lugares Utilizando diferentes técnicas Porque El año pasado Había capturado dos de la misma manera Y este año no había intentado Y con lo que me había dicho el pescador de la zona Definitivamente tiene que intentar Y de repente A un muchacho que estaba al lado Hicieron Tremenda vigada Y esto fue lo que capturó Super, super, super contento por él Y Porque nos había devuelto las esperanzas Porque éramos como 10 personas Y no habíamos capturado ninguno Y que él ha cogido ese Significaba que estaban corriendo Y que en cualquier momento Otro iba a picar Las cosas de la pesca Yo llevaba ahí varias horas Y no había capturado ninguno Y él no llevaba ni 45 minutos Y sacó ese Seguí intentándolo Ya que Ya que sabía que estaban corriendo Ya había cogido Con la anea anteriormente Varios En Gaspro Tenía carnada fresca Porque si me cansaba De pescar con señuelos Tenía carnada fresca Para poner En las otras dos cañas Que tenía Estaba acá Cansado Tenía mucho frío En las manos Pero tenía que seguir intentándolo Porque No hay nada que se disfrute Que cuando pica de esta manera Y de repente Volvió a picar otro Una pareja que había llegado Hacía poco No llegaban ni 30 minutos Y cogieron Esta preciosura Treinta y ocho Golgadas y media Treinta yierra ese Ejeito Treinta y yihra He hecho